¡Hola! Tres recomendaciones de series que espero que les gusten mucho Ya saben ustedes que me fascina ver series Entonces espero que esas recomendaciones sean de su agrado Pero bueno, ahora sí sin tanta plática, sin tanto bla 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 Comencemos con el video La primera serie de la cual les voy a estar hablando es Freaks and Geeks Que no es una serie como que muy reciente, pero la verdad se ha vuelto de mis favoritas Es una serie tanto de comedia y también de drama Y trata acerca de los alumnos de una preparatoria Y está ambientada en los años 80 La protagonista es Lindsay Un adolescente que ya está como que cansada, harta de ser la típica estudiante Que saca buenas calificaciones, que es aplicada y que es responsable Entonces ya como que cansada de todo eso Decide seguir los pasos de los Freaks Que los Freaks son como que adolescentes Que pues son un poquito más rebeldes, un poquito más rockeros No son muy aplicados en la escuela Y pues tampoco es como que les importe mucho Y también tenemos a Sam, que es el hermano menor de Lindsay Y él junto con sus amigos Bill y Neil son como que más geeks O sea, ellos disfrutan más como que de ser aplicados De no sé, se me hace que son como que un poquito más inocentes Más inmaduros Pero pues ellos lo que buscan es poder encajar en su nueva etapa En la preparatoria Bueno, no es que sean inmaduros Sino que no sabría cómo explicárselos Ellos digamos que son como que un poquito más ñoños No sé si esa sea la palabra correcta Y la palabra ñoño no la digo como que en tono de burla Sinceramente ellos fueron mis favoritos En fin, todo comienza cuando Lindsay comienza a juntarse con Daniel Con Kim, con Nick y con Ken Que ellos son los freaks Lamentablemente esta serie fue cancelada Debido que tenía una audiencia un poco baja Entonces como que no les resultó mucho Y pues solamente tiene 18 capítulos Pero créanme que esos 18 capítulos Valen muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena Están súper padres Y saben qué es lo curioso? Que esta serie comenzó a tener éxito Una vez que fue cancelada Amé, amé, amé esta serie con todo mi corazón Porque está muy padre el concepto De que los freaks y los geeks No son como que completamente populares Pero tampoco son completamente adaptados Están como que en un término medio Que en lo personal me gusta muchísimo Lo que estoy tratando de decir es Que si vamos a poder ver como que a la típica porrista mala Y al típico deportista como que es súper guapo Pero la serie no gira en torno a ellos Los personajes se robaron mi corazón por completo Y saben, Sam es un amor de personaje Era súper tierno, súper lindo Y me encantó En sí como que me encarillé mucho con todos Porque cada uno está tratando de buscar su propia identidad Entonces puedes llegarte como que a sentir identificado con ellos Y con lo que les está pasando Definitivamente es una de mis series favoritas de este año La verdad Y pues si ustedes no la han visto Se las recomiendo al 100% Estoy segurísima de que les va a gustar Me rompe el corazón Me da muchísima pena, muchísima tristeza Que la hayan cancelado La siguiente serie de la cual les voy a estar hablando Es Fear the Walking Dead Que es una serie de zombies Que está ambientada en Los Ángeles Y se centra en una familia conformada por Travis Que es un profesor divorciado Su actual pareja, Madison Que, abro paréntesis Ella no me cae muy bien Su personaje como que no lo soporto No sé, pero tenía que decirlo Cierro paréntesis Y también los dos hijos de Madison Meek Que él tiene como que problemas con las drogas Y Alicia Y por cierto también sale el hijo de Travis Chris Los que les mencioné son como que los más importantes Algo que sí les tengo que decir Es que esta serie es muy distinta Muy diferente a The Walking Dead O sea, no tienen nada que ver Claro está pues los zombies y todo eso Pero pues es una historia diferente Son personajes distintos Entonces no se creen como que expectativas Pensando que van a ser lo mismo Lo que estoy tratando de decirles es que aquí se trata Más que nada sobre como que el principio del virus Apenas todo se va desarrollando Entonces es por esto que a veces la serie puede llegar a ser Como que un poquito lenta Porque pues son los orígenes Es como que poquito a poco Los primeros contagios y todo eso En lo personal Esta serie me está gustando muchísimo Y créanme Yo amo The Walking Dead Me fascina Es una de mis series favoritas Pero siempre tenía como que la espinita De querer ver algo diferente De ver los comienzos del virus Y es lo que esta serie nos está brindando Entonces de momento me está gustando bastante Aunque sí siento como que le falta algo Como que le falta la cereza al pastel Porque ningún capítulo me ha dejado así como De que es súper 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 impactada O sea, sí me ha gustado mucho Pero yo quiero que me dejen impactada Pero pues bueno, estaría padre Que le den una oportunidad a la serie Si a ustedes les gustan los zombies y todo eso Pues denle la oportunidad Aunque claro está Sin crearse como que muchas expectativas Y claro, sin estarla comparando con The Walking Dead Y la última serie de la cual les voy a estar hablando es Orange is the New Blood Que es una serie de Netflix Que es una serie de comedia y de drama La historia es acerca de Piper Chapman La cual está como que en un punto de su vida En el cual todo está muy estable Y todo marcha bien Hasta que a lo que creyó haber dejado en el pasado Vuelve a su vida para cambiarla por completo Y que es eso que creyó haber dejado en el pasado Lo que volvió fue un delito de contrabando de drogas Que cometió junto con su exnovia Alex Baus Lo que le trae como consecuencia Que tenga que pasar más de un año En la prisión de Litchfield Entonces es ahí cuando todo comienza Cuando Piper deberá aprender a sobrevivir en prisión Y digamos que para ella es como que muy difícil Porque es como muy delicado No sé, como una princesita La serie cuenta con cuatro temporadas Y la verdad se me hace muy padre Porque en cada capítulo Vamos a poder conocer el pasado De cada una de las prisioneras Bueno, no de todas las prisioneras Pero sí de las más importantes Pero pues bueno Podríamos ver como era su vida Antes de entrar a prisión Y lo que hicieron para entrar en ella La verdad esta serie está como que muy padre Porque por decir las mujeres Son como que muy distintas Pero a la vez tienen como que algo en común No sé Se me hizo súper padre Porque igual son como que de distintas nacionalidades Distintas culturas No sé Está genial Y hay historias que como que te tocan el corazón Está así como de que Ay, no sé Súper triste Emotivo Y pues no me arrepiento de haberla visto Porque la verdad La disfruté muchísimo Y algo que no sabía Es que está inspirada en hechos reales Entonces te deja más como de que ¡Wow! Y pues bueno Es una serie que tiene de todo un poco Tiene amor Tiene drama Tiene comedia Tiene tristeza Y tiene muchas cosas Sinceramente Yo sí me encarillé bastante Con algunos personajes O sea Reí con ellas Sufrí con ellas Lloré con ellas Y esta serie Me gustó bastante Y estoy esperando ya Que salga la quinta temporada Porque ya quiero ver qué pasa Y pues bueno Estas fueron las recomendaciones Por el video del día de hoy Espero que les haya gustado En fin Ya saben que si les gustó el video Le pueden dar manita arriba Y que igual Si no se han suscrito al canal Lo pueden hacer picando Al botoncito que está aquí abajito Y que dice suscribirse Y que me hagan muy feliz Como una lombriz Si comparten el video Aquí vean todos los comentarios Cuéntenme Cuál fue la última serie Que vieron La última serie Que vi fue Freaks and Geeks Y pues ya saben Que quedé completamente Encantada Ya saben que los quiero muchísimo Que les mando un beso Enorme 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 Y que nos vemos En el siguiente video Bye 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 Chau 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 Chau